¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo al Junior y en este video les vengo a mostrar este radio que es un Ranger RCI-63 FFC1. Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028, el Pony. El Pony es un integrante de la agrupación Frontera 664. Este radio es un RCI-63 FFC1, el cual cuenta con un amplificador integrado de 150W en la parte de abajo. Ahí podemos observar el amplificador. Este radio cuenta con iluminación LED en color azul, como podemos verlo aquí en el medidor, su frecuencímetro y el selector de canales. La iluminación original de este radio es en color azul. Tenemos un frente cromado, aquí lo podemos apreciar. En los laterales podemos observar las tapaderas en color negras. Estas se mantienen originales como viene el radio. Algunas de las características con las que cuenta este RCI-63 FFC1 es que podemos encontrar aquí el control de eco. Este radio ya cuenta con eco integrado. Podemos controlar el cómo nos escuchamos en la bocina, lo que conocen como monitoreo o tollback. También tenemos control para el poder. Aquí lo tenemos. El radio cuenta con los modos AM, FM y PA solamente. Ese radio no tiene USB ni LSB. La versión que tiene el USB y LSB se distingue en el modelo RCI-69. Normalmente la versión que tiene todas las bandas inicia con 69. Todo el que es puro AM encontramos el modelo 63. Este es uno de los radios más populares actualmente, ya que tiene un gran desempeño en cuestión del poder. Tenemos un amplificador de 150 watts que puede dar un poquito más. En la parte de arriba de este radio tenemos una caja de llamadores. Esta caja es diferente también. Tenemos 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y 6 llamadores de salida. Las nuevas cajas que vamos a estar implementando durante ya desde la mitad del 2021. Y próximamente ya en el 2022 se van a estar implementando en la mayoría de los radios que estamos haciendo. Por el lateral podemos observar que tenemos la perilla para controlar el volumen de las 4 músicas de fondo. De igual manera tenemos este switch que nos indica que ese es el switch para encender y apagar la barra de LED que tenemos en la caja. La cual también es en color azul y es totalmente audio rítmica. Bien, vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radio. Aquí tenemos la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Esta es la música de fondo número 4. Ahí tenemos las 4 músicas de fondo. De igual manera podemos encender o apagar el Roger Beep original del radio. Este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. El llamador de entrada número 3. El llamador de entrada número 4. Este es el llamador de entrada número 5. Y el sexto y último llamador de entrada. Ahí tenemos los 6 llamadores de entrada. 4 músicas de fondo. Ahora vamos a escuchar los llamadores de salida. Ahí tenemos el llamador de salida número 1. Cuando presionamos el micrófono y soltamos. Vamos a escuchar el segundo. Ahí es de Mario Bros. Vamos a escuchar el tercero. Este es el cuarto. Ahí lo podemos escuchar una vez de 200 con arrastrado. También tenemos el arrastrado solo. O el martilleo. Que originalmente venía en la primera generación de RCI 2950. Ahora lo podemos tener en cualquier radio. En uno de estos llamadores de salida. Con una excelente calidad. Y aquí tenemos el sexto y último llamador. Llamador de salida. Estos son los llamadores de entrada, fondo y salida. Con los que cuenta este RCI 63 FFS1. Del buen compa Pony. Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop. Si te gustó este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Hasta la próxima.